El siguiente video ocurrió en el norte de México. Comentan las personas de los alrededores que en ese lugar se ven cosas terribles, que al interior de la sierra hay fosas clandestinas y cuarteles abandonados que utilizaban narcotraficantes para torturar y asesinar a sus víctimas. Unos jóvenes encargados de una gasolinera se graban platicando a altas horas de la noche, en la oscuridad emerge algo bastante escalofriante. Este es el documento. No mames, no sé, güey. No mames. No mames. Ay, hijo de tu puta. Aguanta, güey, aguanta. No mames. Aguanta. No nos ve, güey. No está, no está, aguanta. No está, güey. Vente, vamos a meternos, güey. A Chile, ¿por qué, mamá? A la mierda. ¡Ya está, güey! Aguanta, güey, aguanta, güey, vamos a verlo. No, yo no voy, güey. Está bien culero. Vamos, güey. No, yo ya me voy. No está en la verga, güey. Vamos, para allá, güey. No, yo ya me voy, güey. No. No, mames. No, ya hay que entrenarme. No. Ya hay que entrenarme, güey. Hay que entrenarme. No, no, no. No, ya, güey. ¡La puerta es mi casa! Ay, joder, no. Ay, güey. No mames, güey. Yo ya no me voy para allá, güey. No, sí, que... 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 ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! 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 Allá güey. No malco. ¡Térrico el héroe! Venga yo no voy a salir a... No... Aferrar la c Honda. ¿Dónde está, güey? Es poquito a 2006. No malco, güey. Qué letras que de eso... ¿Qué él está malo, güey, jo, chico? Es que chile, yo... Ya chile. No... No... Ya... no puedo no sé qué le detiene gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima